Muy buenos días a todos. Hoy es martes día 9 de marzo. Estamos en la semana tercera de Cuaresma. Hoy el Evangelio Mateo 18, 21 al 35. Podíamos titular el día perdonar, perdonar siempre, o perdonar para ser perdonados. Se acercó Pedro a Jesús y le preguntó, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces he de perdonarle? ¿Hasta siete veces? Pedro ha tenido disgustos con alguien, se ha pecado contra él, o sea, se le ha perjudicado. Alguien se le ha puesto en contra o le ha discutido acaloradamente o ha cometido con él una injusticia. No se trata de la gravedad de la falta, pero de todos modos, a causa de la dificultad que se siente para perdonar, Pedro debe haber sido afectado en lo más vivo. Nos encontramos en la esfera de las relaciones humanas, en las que juegan las faltas contra el gran mandamiento, en las que nacen y se mantienen los conflictos y las indiferencias, en la que las heridas son más vivas porque se las cree definitivas. Si mi hermano peca contra mí, para comprender vitalmente la pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús, es preciso que yo aplique este caso a mi propia vida. ¿Quién me hace sufrir? Mis relaciones humanas, ¿con quién me resulta más difícil? ¿A quién debo perdonar? Dícele Jesús. No te digo yo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, que es una forma de decir siempre. La cifra siete que pone Pedro era simbólica. Para un judío de entonces era una cifra sagrada que simbolizaba la perfección, el número siete. Pero Jesús hace estallar esta perfección y la lleva a su máximo. El perdón, el amor, debe ser absolutamente ilimitado. Ciertamente esto va más allá de lo razonable. Incluso si el hermano no da señales de enmienda, si recae siempre en el mismo pecado contra mí. Sí, Jesús parece que va por ahí. Incluso si no se llega a una mejoría externa de la relación afectiva, efectiva, es necesario que en el fondo de nosotros mismos cese toda enemistad, toda dureza, todo resentimiento. Esa es la exigencia evangélica y cuaresmal. Estas dos cifras, siete y sus múltiples, setenta veces siete, eran en el Génesis 4.23 la expresión de la escalada de la violencia. Los hijos de Caín se vengan setenta y siete veces. El mal se multiplica en progresión geométrica. La violencia atrae la violencia. He matado un hombre por mi herida. Si Caín fue vengado siete veces, la Mec lo será setenta y siete veces. La desmedida del perdón pedido por Dios corresponde a esta proliferación del odio. Hay que invertir el proceso. No os dejéis vencer por el mal, dice San Pablo en Romanos 12. Antes bien, venced al mal a fuerza de bien. El reino de los cielos es comparable a si entramos en otro universo. Impacto social del Evangelio. Siempre, perdona siempre. Lo acaba de decir también el Papa Francisco en su reciente viaje a Irak. Con la violencia solo generamos violencia, pobreza, miseria, incertidumbre, pena, dolor, llanto. Con el perdón generamos cercanía, ternura, amor, piedad, amistad, tantas y tantas cosas. Un hombre tenía una deuda de diez mil talentos que le fue perdonada, pero se le debían cien, solo cien denarios que continuó exigiendo. Hay que traducir en moneda actual estas dos cifras para comprender la enormidad de lo que Jesús quiere decirnos. Uno, un millón y pico de euros. El otro, algo así como mil euros o cien euros. La desproporción de ambas deudas es desmesurada, muy desmesurada. Una vez más, no hay que intentar aplicar todos los detalles de esta parábola a las lecciones espirituales. Lo que cuenta es el sentido global. Lo que es inverosímil, humanamente hablando, resulta ser estrictamente verdadero y desconcertante en el caso de Dios. Solo Dios es capaz de hacer semejantes perdones. Te perdoné toda la deuda. ¿No debías tú también tener piedad de tu compañero, como yo lo tuve de ti? Para Jesús, la inmensidad del perdón de Dios, su amor sin medida, su misericordia sin tregua y sin límites, es lo que debe suscitar nuestra misericordia respecto a nuestros hermanos. Y el mismo Pedro fue objeto de este amor infinito. Yo también, Señor, necesito perdonar como tú y ser perdonado muchas veces, como bien sabes. Eres una continua lección de ternura, contagias, exquisitez de corazón y misericordia infinita para tratar al otro. A veces soy exigente ante el fallo ajeno. Me pongo autosuficiente y perfeccionista y, en vez de disculpar con cariño y comprender con empatía, soy un soberbio engreído y vanidoso y envidioso. Mi tremenda exigencia interior me hace ser duro conmigo mismo. Y al no permitirme el más mínimo fallo, espero perfección de los de alrededor. Señor, lléname, Señor, de tu misericordia. Hazme comprensivo, paciente y tolerante. Cambia mi corazón rígido y controlador por otro que se ablande ante el ser humano. El verbo perdonar se conjuga fundamentalmente en pasiva, ser perdonado. De hecho, sólo Dios puede perdonar y, con su ayuda, nosotros podemos perdonar a nuestro prójimo. Perdonados de manera superabundante, además, el perdón es un don reduplicativo. Por ello, sólo podemos perdonar porque antes hemos sido perdonados. Si todo esto no fuera así, entonces no podríamos evitar cierto sentimiento de superioridad con respecto a quienes hemos perdonado o cierto resquemor que se manifiesta en aquello tan consabido de perdono pero no olvido. Y no es que perdón implique olvido, como si el olvido aminorara el perdón. Es que todos formamos partes de una comunidad de fundamentalmente perdonados que cada día oran además diciendo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Por tanto, ponte en oración para compartir con el Señor tus fragilidades y tus fallos, tus pecados. Ora por los defectos de los que viven contigo, afectándolos y reconciliándote con cada uno. Vivir con paciencia los defectos del prójimo sigue siendo una obra de misericordia. Lee el periódico o mira la televisión con la mirada misericordiosa y disculpadora de Dios. Me refiero a los telediarios, no tanto a otros programas que nos harían mucho daño si los vemos. Por supuesto, nunca veamos eso que se llama televisión basura. Hoy la iglesia celebra, entre otras memorias, la memoria de Santa Francisca romana. Nació en Roma, hija de padres nobles y ricos, Paolo Busa y la cobella de Rodefreschi, en el barrio romano Parione, que era nuevo y de moda en ese momento. Se bautizó en la vecina basílica de la agonía de Santa Inés, ubicada en la famosa Piaccia Navona. A los 12 años de edad decidió ser monja, pero los padres la casaron con Lorenzo Ponciano, comandante de las tropas papales en Roma. Fue un matrimonio bastante feliz. Lorenzo admiraba a su esposa y también a su hermana, Banonza, quienes rezaban y visitaba a los pobres y enfermos, inspirando a otras mujeres a hacer lo mismo. También debido a su puesto militar, el esposo no estaba mucho en casa. Francisca se hizo famosa con el apodo de la cegatona. Ya pueden entender por qué. Después de algunos años casados, con el acuerdo de su esposo y ya siendo madre de tres hijos varones, Francisca empezó a vivir en castidad. Francisca y Lorenzo perdieron a dos de sus hijos por la plaga de la peste negra. Este sufrimiento la sensibilizó en las necesidades de los más pobres. En esa época, Roma se hallaba en un estado deplorable, hasta el punto de que se veían lobos andando por las calles. Lorenzo servía al papa romano en sus guerras contra los varios pretendientes al papado en el cisma de Occidente. Durante una ausencia de vida a su exilio en el estado ponciano, muchas de las propiedades de Lorenzo fueron arruinadas. Fue herido gravemente por las fuerzas napolitanas mientras ocupaban Roma a principio del siglo XV y Francisca lo cuidó hasta su muerte en el año 1436, después de 40 años de matrimonio. Según una leyenda, el comandante de las tropas napolitanas exigió a su último hijo batista como rehén. Obedeciendo esta orden por mandato de su director espiritual, Francisca llevó al chico a Campidoglio. En el camino se detuvo en la basílica de Santa María de Araceli, que estaba a un lado y confió la vida de su hijo amado a la Santísima Virgen. Cuando llegaron al lugar convenido, los soldados trataron de montar al muchacho en un caballo para llevarlo como cautivo. Sin embargo, el caballo se negó a moverse, a pesar de muchas palizas. Los soldados juzgaron que era un acto de Dios y devolvieron el muchacho a su madre. El 15 de agosto de 1425, fiesta de la Asunción, Francisca junto con nueve compañeras hizo su oblación en la abadía de Santa María Nueva, con la que se convirtió en miembro de la cofradía de oblatas benedictinas bajo la dirección de los monjes olivetanos. En marzo de 1433 fundó el monasterio de Tor de Especi para las oblatas, quienes querían seguir una vida en común. La comunidad recibió la aprobación del papa Eugenio IV el 4 de julio del mismo año, siendo una congregación religiosa de oblatas con votos privados, con obediencia a los monjes olivetanos. Todavía es la única comunidad de la congregación. Con la muerte de su esposo, Francisca se mudó al monasterio y se hizo hermana presidente de la comunidad. Durante estos años creció su vida de contemplación. Tuvo la gracia de los milagros, el éxtasis y la visión de su ángel de la guarda. Se destaca por su humildad, obediencia y paciencia. Francisca murió el 9 de marzo de 1440 y el papa Paulo V la canonizó el 9 de mayo de 1608. Es venerada casi desde su muerte y a los 400 años de su veneración por el papa Benedicto XVI la exaltó denominándola como la romana, la más romana de todas las santas. La más romana. Bueno, pues os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.